Bienvenidos todos una vez más a Original Script, este es un espacio de análisis y creación cinematográfica. Si lo que te gusta es escribir y conocer mucho más acerca del mundo audiovisual, este es tu espacio, por lo tanto suscríbete al canal. Hoy en nuestra sección de reseñas estaremos realizando un análisis de la película Ford vs Ferrari. La película Ford vs Ferrari es una película que fue estrenada en el año 2019, fue una cinta dirigida por James Mangold y protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. La película está basada en hechos reales que llevaron a la compañía automovilística Ford a declararle un poquito la guerra en las carreras deportivas a la compañía de Ferrari, quien eran básicamente los que siempre habían ganado en cierto tipo de competiciones. Por lo tanto el objetivo que ellos tienen es poder participar en la competición de Le Mans, que es básicamente una competición de resistencia que tiene una duración de 24 horas y en donde efectivamente necesitaban realizar la fabricación de un acto en específico que pudiera cumplir con este tipo de condiciones. Por tal motivo la compañía Ford busca a Carroll Shelby, quien es un piloto retirado pero que adicionalmente tiene un negocio de fabricación de vehículos y Shelby es básicamente quien contrata o pone su confianza en Ken Mills, que es básicamente un piloto que padece de un muy mal temperamento pero que efectivamente es un excelente piloto. Entonces juntos con otro equipo de personas buscan crear un prototipo de vehículo que pudiera desafiar el trabajo de Ferrari en esta competición de Le Mans. Ambos, en este caso Shelby y Miles, aceptan el reto de poder fabricar este vehículo en un plazo no mayor a 90 días, lo cual efectivamente es una misión súper complicada que genera un gran esfuerzo en común para poder lograr cumplir con esta hazaña en el automovilismo. Al momento de realizar un análisis estructural narrativo podemos determinar que el antagonista principal dentro de esta trama no es Ferrari sino es inclusive los mismos ejecutivos de Ford quienes no confían en el trabajo de Shelby y menos en la capacidad de Miles para poder cumplir con esta batalla de velocidad en Le Mans. La cinta está ambientada en los años 60 y no hace una gran gala de efectos especiales muy elaborados pero lo que sí efectivamente es importante mencionar es el tema del desarrollo de un guión muy bien trabajado y el tema del montaje a nivel de edición. Creo que una de las fortalezas de la película definitivamente se basa en el montaje rítmico visual trabajado durante toda la película. Una de las características más importantes de esta película a nivel de gestión audiovisual son efectivamente las áreas de diseño de producción, escenografía, selección de locaciones, el área de cinematografía porque realmente logran retratar de una forma magistral la década de los 60. A nivel narrativo digamos la película sigue una fórmula sumamente básica que inclusive hemos visto en varias ocasiones en otro tipo de películas pero realmente creo que otro aspecto que es importante mencionar son las actuaciones tanto de Matt Damon y de Kristen Bale lo que hacen que realmente la cinta sea muy emotiva y también inolvidable. Creo que Christian Bale aporta elementos magistrales al desarrollo de la estructura narrativa. No vemos al actor Christian Bale sino que efectivamente podemos percibir al personaje de Kane Miles en el desarrollo de esta estructura. Entonces efectivamente el trabajo actoral de Bale es impresionante. Tampoco hay que demeritar el trabajo de Matt Damon quien efectivamente en ciertas escenas tiene una participación muy puntual y a nivel dramático muy importantes. Entonces también el trabajo de Matt Damon a nivel actoral es imprescindible en el desarrollo de esta estructura. Entonces si ponemos esta dupla de Matt Damon y de Christian Bale realmente funciona de una forma magistral dentro del desarrollo de toda la película. El film dura aproximadamente dos horas con 30 minutos y efectivamente uno no lo percibe. Hay muchas escenas que tienen un nivel de adrenalina muy alto. No hay necesidad de tener grandes efectos de Hollywood sino que efectivamente estas escenas muy bien manejadas a nivel de postproducción generan un nivel de suspenso alto durante el desarrollo de toda la estructura narrativa. Estas escenas logran captar la esencia del automovilismo y lo dejan a uno al borde del asiento ante efectivamente todos los elementos de velocidad que estamos viendo. Creo que otro aspecto importante es que uno no necesita ser realmente un gran conocedor de elementos automovilísticos. Si tú no lo eres no importa de igual forma vas a disfrutar muchísimo la película. Para quienes sí son digamos fanáticos o les encanta todo el tema automovilístico evidentemente esta es una película que tienen que ver pero como les menciono no necesariamente uno tiene que estar como inmerso dentro del mundo automovilístico para poder disfrutar la película. Independientemente de que seas apasionado o no por el automovilismo el film redondea con un eje magistral toda la historia que va más allá de los motores y volantes en una situación que pone el límite a cualquier ser humano. Creo que un elemento que podemos también mencionar a nivel general es como los arcos narrativos de los personajes se van interlazando unos con otros para que efectivamente podamos comprender y entender al personaje de Ken Miles que en algunas de las escenas se puede percibir como poco comprendido. La película obtuvo dos premios Oscar en el año 2020 el premio a la edición de sonido y a la edición de vídeo a nivel general. Es una película que definitivamente vale la pena ver y sobre todo disfrutar a nivel de los elementos de diseño de arte producción y sobre todo a nivel actoral. Bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de esta reseña. Si ya han visto la película Ford vs Ferrari por favor dejen sus comentarios y si no véanla y por favor también regresen y dejen su comentario acerca de qué pensaron de la película. No olvides en dar me gusta a este vídeo compartirlo con tus amigos y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau!